El psicoanalista en la mira por John Katzenbach parte 20 capítulo 40 día 13 10 am a 4 pm la arquitectura de la salvación el dolor lo despertó varias horas después tenía la rodilla y el tobillo inflamados lo recorrían dolores que parecían cometas sentía como si tuviera la pierna atascada en una toma de corriente cogió hasta el baño y se metió rápido a la regadera con el agua lo más caliente que soportó se secó y luego buscó ibuprofeno y tylenol tomó tantos como pudo de cada uno se paró frente al lavabo y se miró al espejo le pareció que se veía igual tal vez un poco distinto porque se había transformado en una especie de psicoanalista ladrón sonrió al pensar en ello esperaba que las cosas hubieran cambiado bastante desde la noche anterior imaginó que podría notar el cambio incluso en su rostro que vería sus arrugas un poco menos pronunciadas tal vez tendría menos mechones de canas pero sabía que para hacer un cambio permanente todavía tendría que vencer varios obstáculos y empezaría a la mañana siguiente hay mucho por hacer le dijo a su reflejo se vistió con cuidado negando con la cabeza al ver la inflamación y sentir todo aquel dolor poniéndose los calcetines y meter el pie izquierdo en el zapato deportivo fue una agonía el médico en el examinó y evaluó habían pasado décadas desde que tomó clases de anatomía y musculatura en su primer año de la escuela de medicina roxy comprendería mejor que él a pesar de todo logró hacer un diagnóstico menisco medio posiblemente rasgado tal vez el ligamento cruzado anterior se rompió quizás ahora era como un jugador de fútbol americano que sería despedido que no podría volver a correr como antes también tenía un esguince alto de tobillo y quizás una fractura por estillamiento en el pie necesitaba rayos x necesitaba a vicodín se dijo que no podía hacer gran cosa al respecto tendría que atender sus heridas después sólo espero no verse obligado a correr a ningún lado ese día aunque no estaba seguro de no tener que hacerlo no estoy escapando pensó no exactamente estaba consciente aún es el treceavo día se supone que mi último día es mañana lo que haga hoy me salvará o no respiró hondo todavía miraba su reflejo insistió ricky ahora necesitas ser más implacable que ellos sentía que cada minuto que pasaba era como una cuenta con un ábaco de la muerte sumándose a otras cuentas para formar una sola cifra ogo engruñó y rodó sobre el vientre cuando ricky lo sacudió regresaré pronto le dijo dejaré dinero para que comas algo el adolescente sólo refunfuñó ricky lo tomó como una respuesta y salió por la puerta del motel su primera parada fue una gran tienda de abarrotes de cadena en un rincón del estacionamiento de la tienda había una enorme y sólida caja amarilla con un letrero que decía ropa para la caridad ahí en grandes letras negras y una ranura para depositar las prendas ahí botó las dos parcas y los talones de camuflaje con aislamiento térmico así como los pasamontañas cerca de ahí detrás de un restaurante tipo delicatessen encontró un contenedor de basura y tuvo un pensamiento peculiar me he convertido en experto en deshacerme de artículos incriminatorios en tiraderos para su alivio había tres bolsas grandes de basura llenas de desechos de restaurantes cajas vacías latas de salsa de tomate y restos pestilentes de comida en ellas tiró la pistola de bengalas después de haberla limpiado para borrar las huellas digitales las linternas las gafas de visión nocturna el silbato y todos los otros artículos de la noche anterior los teléfonos desechables de prepago que usaron él y owen también los tiraría ahí pero antes miró las pantallas y descubrió que en ellas había una notificación de mensaje en ambos casos era un mensaje de voz de annie primero escuchó el mensaje para owen owen están furiosos pero no saben quién provocó el bullicio mantente alejado luego escuchó el suyo que era más simple ricky continúe escondido no sé lo que podrían hacerle lo odian no puedo hablar entonces condujo hasta la oficina postal del siguiente pueblo y compró las cajas de envío más grandes que tenían además de cinta de embalaje y dos rollos de plástico de burbujas se detuvo en un estacionamiento vacío y abrió la cajuela del automóvil armó las cajas envolvió con el plástico las laptops la pistola de pintura y los celulares que había robado por último añadió el dvd que no era old boy y empacó todo cuidadosamente luego condujo a otra oficina postal en otro de los pequeños y pintorescos pueblos de capeco y desde ahí envió todas las cajas a su propia casa en miami por entrega inmediata al terminar hizo una llamada desde su celular personal el empleado del taller y tienda de computadoras en miami contestó después de que el teléfono sonó por segunda vez habla el doctor starks qué tal doctor todavía tengo su bueno no su computadora sino la que me dejó aquí a quien sea que pertenezca la del aterrador protector de pantalla decidió desecharla no de hecho alguien la recogerá hoy o mañana si no tiene inconveniente ninguno desearía haber logrado más y recuperar el contenido pero descuide estoy de acuerdo con usted en que tal vez se requiera de un especialista del fbi para ingresar como me dijo cuando nos vimos la persona que la preparó debe ser un experto molly la estudiante de ciencias de la computación del m&t la siguiente generación de buscadores de venganza ricky cayó por un momento y luego como si se tratara de la petición más normal del mundo añadió sin embargo me gustaría pedirle un favor por supuesto doctor de que se trata puede tomar una fotografía del protector de pantalla e imprimirla lo más clara y nítida que sea posible y en un formato de por lo menos 20 por 30 centímetros guárdela en un sobre sé y lo y entréguese lo al joven o la joven que recogerá la laptop podría hacer eso el empleado vaciló ricky imaginó que estaba tratando de evaluar si no estaría haciendo algo ilegal pero poco después debió de llegar a la conclusión de que no porque contestó claro doctor puedo hacerlo a ricky le pareció que el empleado estaba a punto de hacerle otra pregunta y estaba en lo cierto tal vez debería entregarle la fotografía a la policía doctor no cree ricky dejó pasar unos segundos antes de responder sin lugar a dudas es una excelente idea dijo infundiendo a su voz un entusiasmo fingido tal vez querrían verla no lo sé siempre están ocupados con muchos casos y no no estoy seguro de que el suicidio de un paciente mío sea un crimen pero voy a contactarlos para asegurarme lo dijo para tranquilizar al joven aunque de algo estaba seguro el suicidio que no tuvo lugar fue un crimen sin duda uno de muchos incluyendo los suyos entonces colgó la biblioteca del pueblo no estaba muy lejos de la oficina postal era un edificio modesto con pilares falsos blancos en el exterior y paredes de ladrillo rojo que contrastaban con las típicas tejas grises maltratadas por el clima de cape coat era un edificio con sólida presencia y arraigo ricky caminó lento lo frenaba el persistente dolor en la pierna entró y le preguntó al empleado detrás del mostrador dónde estaban las computadoras de uso gratuito para el público se condujo con precaución extrema sólo les envió un rápido correo electrónico a roxy y a charlie hola roxy y charlie espero que ambos estén bien cómo van en el trabajo y la escuela no más cartas amenazantes charlie te estás adaptando bien a tus nuevos medicamentos necesito cerciorarme espero volver a casa pronto pero tengo que pedirles que me hagan un par de favores esta noche llegarán a mi casa varias cajas por entrega inmediata necesito que las recojan mañana por favor no las abran por favor también vayan a la tienda y taller de computadoras que ya conocen ya saben a la que siempre vamos deje ahí una computadora de escritorio y un sobre también necesito que los recojan lleven las cajas y la computadora a cualquier lugar de renta de espacios de almacenamiento de preferencia alguno en south dixie highway de los que están casi llegando a kendall renten el locker más pequeño que tengan guarden las cajas y mi antigua computadora y cierren con un candado de combinación no se preocupen por el costo les reembolsaré lo que paguen y me haré cargo de las cuotas mensuales cuando hayan terminado tomen el sobre y péguenlo en mi buzón no escriban en ningún lugar la combinación del candado ni el número de locker ni en la dirección del lugar donde dejen las cajas memoricen todo en cuanto pueda les pediré que me den esta información lamento agobiarlos con esta responsabilidad sé que ambos están ocupados pero les aseguro que es importante les explicaré todo cuando vuelva a casa si es que vuelvo a casa pensó ricky quería escribir algo más si no regreso entreguenle todo al detective gonzález del departamento de homicidios de miami pero no añadió esa información al correo electrónico ricky caminaba sobre una delgada saliente entre la furia incontrolable y la sensación de seguridad la seguridad de ellos y la suya temía caer y por eso insistió en repetirse que cada paso era sólido y consistente volvió a leer el correo una parte de él la que sabía que se acercaba al catorceavo día el día en que esperaban que muriera deseaba encontrar una manera de decirles adiós o incluso insinuarlo algunas palabras que les permitieran saber a roxy y a charlie que estuvieron en sus pensamientos hasta el momento en que todos sus pensamientos llegaron a su fin sentía emociones ardientes y retorcidas que le hacían contraer el estómago el mero hecho de ver sus nombres en las direcciones de envío casi lo hizo llorar pero se obligó a recobrar la fortaleza no se dijo haz lo que tengas que hacer y dio clic en enviar no tenía la intención de explicar demasiado sólo no quería sonar alarmado aunque suponía que sería inevitable en especial por lo que les había sucedido algunos días antes sospechaba que tras recibir el correo electrónico tratarían de llamarle sería una reacción lógica considerando las peticiones que les acababa de enviar un comportamiento normal y el hecho de que alguna cosa en su vida pudiera ser normal lo animó ahora volvería al hotel imaginaba que owen habría despertado por fin la ruta que tomó para volver lo llevó por la calle principal de uno de los pequeños pintorescos pueblos de capecote las estrechas aceras de ladrillo por las que durante el verano transitaban multitudes de sandalias shorts y camisetas de cuello redondo y sin mangas estaban ahora vacías las dulcerías las heladerías y los almacenes de ropa para las vacaciones estaban cerrados por la temporada oficinas de bienes raíces una librería vio una farmacia detuvo el automóvil y entró cojeando en un rincón encontró una rodillera un soporte para tobillo compresas de gel y un bastón de metal en otros estantes vio más analgésicos y compró todos los que pudo junto al área donde se entregaban los medicamentos con receta había varias sillas de plástico alineadas para que la gente esperara se sintió tentado a hablar en privado con el encargado y mostrarle su número de autorización de la dea y pedirle que le vendiera algunos analgésicos más potentes a base de opioides pero sabían que podrían desensibilizarlo e incluso entorpecerlo y ese día necesitaba mantenerse despierto y con los sentidos a punto de cualquier forma se dejó caer en una de las sillas se levantó el pantalón y sacó con cuidado el pie izquierdo del zapato se colocó la rodillera y luego el soporte para tobillo los apretó lo más que pudo tolerar la presión cuando se puso de pie sintió como si se hubiera encapsulado una pierna en plástico de burbujas como el que usó para envolver las computadoras pero pudo moverse con un poco más de libertad el bastón también ayudó aunque se veía más incapacitado de inmediato sintió más movilidad así que salió de la farmacia y caminó a la librería que había visto al pasar le sorprendió que estuviera abierta cerca de la entrada había una estantería con un letrero escrito a mano bestsellers del new york times estaba vacía pero sabía que en el verano estaría repleta y los empleados la reabastecerían todos los días detrás del mostrador sólo había una mujer oculta en parte por un exhibidor de tarjetas postales de bahías estaba absorta en la lectura de un libro de la serie de harry potter pero levantó la vista y lo miró con el mismo asombro que el joven de la coleta cuando rentó la suite vip en el motel great sea view en su cara se leía la pregunta que hace usted aquí en temporada baja puedo ayudarle preguntó la mujer con amabilidad si gracias dijo ricky la sección de ficción para jóvenes adultos la mujer señaló los libreros pasando la sección con el letrero literatura y junto a la sección de psicología de la cual desbordaban libros de autoayuda ricky sonrió debería escribir el libro guía rápida y sencilla de un psicoanalista para permanecer vivo aunque haya gente que lo quiera haber muerto pensó no le tomó mucho tiempo encontrar los libros que necesitaba eran dos de bolsillo se los entregó a la empleada y ella le cobró con una sonrisa dos de mis favoritos de cuando era más joven dijo son perfectos para el típico adolescente aislado son un regalo quiere que los envuelva son para regalar pero no necesito que los envuelva muchas gracias contestó ricky salió de la tienda con una copia de rule of the bone de russell banks y de outsiders de is a hinton esperaba que alguno de los dos libros mantuviera ocupado a owen en las próximas horas porque sabía que lo que le quedaba por hacer tenía que hacerlo solo 3 52 pm ricky tuvo que esforzarse por controlar su superficial respiración mientras volvía sobre sus pasos y recorría de vuelta el frenético trayecto de la noche anterior un trayecto que más que carrera fue una especie de vuelo sabía que esa posibilidad de escape no volvería a presentársele entre más se acercaba a virgil merlín alex williams y quienquiera que estuviera en la casa construida sobre la que alguna vez fue su propiedad más lo invadían diversos sentimientos ansiedad miedo casi pánico en su interior se libraba una batalla constante entre los pensamientos en cascada que por un lado le hacían decirse esto es un gran error y por el otro repetir pero qué más puedo hacer y al final siempre llegaba a la misma conclusión los he enfrentado y los he vencido antes puedo hacerlo de nuevo cuando el automóvil rentado dio vuelta hacia el acceso vehicular por el que manejó la noche anterior enfrentando la densa oscuridad el psicoanalista tuvo que reunir cada gramo de la fortaleza interior que aún moraba en él no creía que le quedara mucha resistencia porque la mayor parte se consumió durante el robo a la familia pero estaba decidido a aprovechar lo que le quedara su pistola seguía guardada en la guantera a la derecha entre los arbustos silvestres y la arboleda estaba el muro de piedra que lo ocultó la noche anterior y también la noche 15 años antes cuando le disparó al señor r la ocasión en que más cerca estuvo de convertirse en asesino y que ingenuamente creyó que con herir a un asesino bastaría para recuperar su libertad una parte de él quería volver a ese sitio donde esperó escondido debajo de un toldo oscuro como si de alguna manera en algún recuerdo irreal esa estrategia pudiera volver a funcionarle lo primero que vio cuando entró por el acceso fue una camioneta roja estacionada al lado junto a la reja eléctrica en uno de los costados tenía un gran anuncio que decía cape code servicio de cerrajería las 24 horas y la caricatura de un hombre abriendo una puerta cerrada debajo un número telefónico y una dirección de correo después vio a un hombre que no se parecía mucho a la caricatura vestía jeans una maltratada gorra de béisbol y una camisa de lana a cuadros para protegerse del frío de la tarde alrededor de su prominente cintura llevaba un cinturón de cuero para herramientas tenía un destornillador en la mano y estaba reemplazando el panel eléctrico destruido en ese momento conectaba los cables a un nuevo teclado la reja estaba abierta de par en par al menos logró lidiar con la cadena pensó ricky se preguntaba si eso significaría que la familia que lo quería muerto atacó la suite vip en el motel great seaview esperaba que el joven de la coleta no hubiese resultado herido lo que le hizo recordar al empleado de aquel motel de alabama el imitador de elvis que murió 10 años atrás cuando el señor r llegó buscándolo a él respiró profundo evocó la escena de muerte también recordó que fue la noche en que conoció a roxy cuando era pequeña y sólo tenía 13 años un recuerdo espantoso combinado con algo que se convertiría en una maravillosa experiencia cercana a la paternidad en su vida en el piso junto al parachoques trasero de la camioneta ricky vio en el suelo la cadena el candado y unas cizallas para tareas pesadas el electricista levantó la vista cuando pasó a su lado ricky ondeó la mano en un gesto amigable desaceleró y bajo la ventana pudo repararlo preguntó el electricista asintió casi tiene idea de cómo se averió preguntó ricky alguien se volvió loco con un martillo gruñó el hombre antes de volver a concentrarse en sus cables y el destornillador vivimos en un mundo muy extraño no cree dijo ricky en tono alegre en eso tiene razón dijo el electricista este hombre me recordará pensó ricky favorable para mí frente a la casa había otro vehículo una deteriorada camioneta pickup gris descolorida llena de rayaduras y abolladuras esta tenía el nombre del contratista en el costado ricky vio a dos trabajadores vestidos con sudaderas botas y jeans similares a los del electricista después de arrojar varias herramientas a la parte de atrás abordaron la camioneta vinieron a reparar la puerta deslizable sospechó y tal vez a limpiar las marcas negras de la bengala que ardió sobre la terraza también a ellos los saludó ondeando la mano y con una sonrisa para que lo recordaran en caso de que no sobreviva los hombres respondieron a su gesto pero enseguida lo ignoraron encendieron la pickup y se fueron a las cuatro en punto hora de volver a casa se estacionó en el lugar que dejaron y miró la mansión la puerta principal estaba cerrada dejó el arma en la guantera y usó el bastón que acababa de comprar para estabilizarse y caminar hasta la entrada tocó el timbre de manera insistente tres veces escuchó pasos acercándose en el interior en el breve trayecto a la casa había considerado unos 100 planes tenía la cabeza llena de ideas de lo que haría de lo que diría y cómo actuaría pero en ese instante todo se le olvidó se preparó como un piloto volando con un solo motor y descendiendo para aterrizar apoyado solo en un ala y una oración la puerta se abrió y de pronto se encontró mirando de frente a laura la esposa de merlín ella se quedó boquiabierta ni siquiera daniel quien ataviado con la buena fortuna del viejo testamento fue rescatado de las fauces de león por intervención de los cielos y los ángeles se sintió tan ansioso de volver al foso de los leones por segunda vez y poner su suerte a prueba pensó ricky los leones hambrientos podrían no escuchar a los ángeles de nuevo pero me arriesgaré hola laura me da gusto volver a verla durmió bien tal vez podría avisar a los demás que he venido a verlos no cree espetó al pasar a su lado y entrar a la casa sin ser invitado esta debería ser mi última visita añadió sonando confiado en extremo e incluso con un ligero son sonete con eso esperaba disimular el temor de estarse enfrentando a los últimos minutos de su vida y de haber vuelto a la escena del crimen sabiendo que no era un asesino después de todo capítulo 41 día 13 405 pm una apuesta con la muerte la sala principal estaba vacía entró caminando balanceando su bastón con confianza como si fuera un hombre de una época previa a la guerra como un dandy de finales del siglo 19 paseando en parís era un acto teatral que montó para la sorprendida esposa lo único que le hacía falta para completar la actuación era un sombrero de copa de seda o un bombín de paja unos instantes después escuchó a laura gritar detrás de él con una voz agudísima y desbordante de pánico mark alex todos es él está aquí no esperaba verme verdad volteó a ver a la mujer laura escuche puede llamarme ricky dijo muy tranquilo como lo hacen todos mis amigos su tono familiar y despreocupado seguramente la asustó más era justo lo que quería vio un alto sillón de cuero frente a los otros muebles era el lugar dominante escuchó el retumbar de los pasos urgentes provenientes de distintos lugares de la casa de arriba de la parte de atrás de la cocina se sentó cruzó las piernas y trató de verse sumamente relajado y cómodo pero por dentro el corazón estaba a punto de explotarle se preparó para enfrentar la violencia en unos instantes imaginó a un director de cine dando instrucciones cruciales a una joven y nerviosa aspirante a estrella mientras se preparaban para filmar la escena decisiva muy bien en esta escena te enfrentarás a la gente que te quiere ver muerta el primero en llegar a la sala fue merlín sobresalto momentáneo seguido de una expresión imperturbable en un instante fue más allá del enojo parecía furibundo tenía un revólver en la mano lo levantó y le apuntó directo a ricky pero titubeó era el momento que el psicoanalista más temía los segundos en que la ira podía anular un pensamiento claro una reacción visceral que gritaba jala el gatillo este podría ser el momento en que muera abrió los brazos y los extendió lo más posible hola abogado vengo desarmado dijo con calma como si no pasara nada como si nada le importara sabía que era una declaración falsa estoy armado con armas invisibles pero no lo mencionó aún no quería jugar sus cartas todavía sólo miró merlín bajar el arma renuente no era difícil imaginar al dedo acariciando el gatillo con insistencia la batalla entre la razón y el instinto que se libraba en el calculador abogado hasta entonces había prevalecido la razón pero el instinto podría actuar en cualquier momento ricky controló su respiración exhaló lento tratando de disimular el miedo usó su expresión de psicoanalista es decir su manera de permanecer impávido a pesar de los horrores confesados por sus pacientes vio a laura caminar despacio hasta detrás de merlín y sujetar su brazo izquierdo como ocultándose pero tratando de ver qué sucedía no deseaba ser testigo de un asesinato pero tampoco quería perdérselo estaba atrapada sin esperarlo unos segundos después se oyeron pasos apresurados en las escaleras y ricky vio a los dos jóvenes universitarios molly del mit y mark jr de la universidad de boston llegaron y se pararon al lado de sus padres se quedaron mirándolo como si fuera un viejo fantasma de su infancia alguien a quien casi llegaron a conocer en sus fantasías adolescentes la presencia que acechaba debajo de la cama que se ocultaba en el closet o vivía en el ático lista para salir de un salto mientras ellos trataban de conciliar el sueño el payaso malvado el hechicero duende troll vampiro zombie ricky el psicoanalista que había traído tanta muerte a su familia bueno vaya sorpresa pensó m aquí en carne y hueso hola de nuevo molly dijo ricky ondeando de forma sutil a mano me da gusto volver a verte no has visitado más puentes cubiertos en nueva inglaterra hay muchos sabes son muy pintorescos y románticos un día podrías llevar ahí a algún novio del mit de paseo cuando no estés trabajando en programar o encriptar algoritmos por supuesto cuando no estés ocupada haciendo tarea esos puentes son dignos de ser fotografiados son muy llamativos pero eso tú ya lo sabes no es cierto dijo con un sarcasmo inconfundible su intención era hacerle entender sea algo sobre ti pero también hay otras cosas y personas dignas de ser fotografiadas que también conoces verdad como el señor alan simple quien murió asesinado sabía que molly no respondería aunque quisiera su padre no se lo permitiría palideció un poco parecía tener la boca sellada ella y su hermano estaban paralizados detrás de sus padres ricky vio a laura girar hacia su hija cuando mencionó el mit ah toqué una fibra delicada cierto continuó hablando y tú debes ser mark jr me da gusto encontrarnos al fin a pesar de que siento como si ya te conociera ya te había visto en una ocasión eras pequeño fue afuera de la escuela especial donde te inscribieron te costó trabajo avanzar al principio no es verdad pero te empeñaste y venciste es admirable lo que has logrado deberías estar orgulloso y ahora estudias crimen y castigo en una universidad de prestigio al otro lado del río charles muy cerca de tu hermana me parece muy apropiado para continuar con la tradición familiar en fin me da gusto ver cómo has crecido y te has convertido en un asesino terminó de decir ricky pero sólo en su mente no sabía si tenía razón en la sala se respiraba la incertidumbre y lo que él necesitaba eran certezas qué divertido es el paintball no es cierto jugar con pistolas de cápsulas de pintura dijo viendo al chico palidecer volvió a respirar lento mientras reorganizaba su acometida hizo una pausa suficiente para que álex el fotógrafo no del todo difunto también apareciera en la sala empuñando un revólver de un lado manteniéndose un poco atrás ya estaba presente Annie, su hermana casi todos pensó Virgil llegó en ese momento se veía mayor la década que había transcurrido desde la última vez que la vio había trazado algunos mechones plateados en su cabello seguía siendo deslumbrante alta y distinguida ya no era la mensajera desnuda que apareció ante él para ofrecerle de manera seductora un viaje guiado al infierno que su familia había creado para él ahora era una mujer madura pero conservaba su hermosura de la misma sofisticada manera en que una actriz evoluciona con el tiempo y desarrolla un sólido dominio sobre cualquier persona a la que le permite entrar en su órbita en ella se conjugaban majestuosidad y misterio un atractivo sexual conmovedor y persuasivo algo que decía he visto y he hecho mucho y puedo imbuirle toda esa experiencia a un solo movimiento de mi mano o al sutil néctar de mis labios reconoció los hechizos que Virgil podría lanzar en su mirada también reconoció una ira inextinguible todos se quedaron mirándolo en silencio una reunión familiar como para alguna de las fiestas que se acercaban todos reunidos para decir aquello por lo que estaban agradecidos para cantar un villancico juntos o levantar una copa y dar la bienvenida al nuevo año en otro momento peligroso ya que todos se estarían preguntando ¿qué hace aquí? y tal vez la pregunta requería una respuesta distinta de cada uno entonces Virgil habló ¡mátalo! y como si lo hubiera olvidado agregó ¡por favor! nadie se movió era como si un helado viento invernal se hubiera colado a la sala un viento penetrante y expansivo generador de la escarcha que empezaba a acumularse el fotógrafo se retorció un poco y amagó con levantar su arma Ricky notó que carecía de convicción mortal tal vez a él también le hacía falta la ferocidad necesaria no era el mismo Alex que le apuntó con un arma en su cabaña de Vermont cuando actuó para crear la ilusión de una amenaza sin intención real de asesinar esto era distinto y Ricky se daba cuenta de ello sin embargo no le quedaba claro de qué manera había cambiado su otrora paciente creía que haría casi cualquier cosa que Virgil le pidiera pero esta orden lo lanzaría directo a una frontera invisible ha visto demasiada muerte ha documentado demasiada muerte Ricky recordó sus palabras me he convertido en un asesino y lo he hecho con mucho gusto en verdad Alex ahora lo eres podrías pero no lo creo sabía que una de las personas frente a él había colocado una pistola en la boca del señor Alan Simple su infeliz paciente y había disparado también sabía que Alex Williams fue quien tomó la fotografía porque ésta tenía su estilo y su manera de encuadrar los objetos sabía quién contribuyó con su experiencia para enviar la fotografía y todo lo que la acompañó como la carta falsa con que quisieron hacer creer a Roxy que había sido acusada de hacer trampa la señorita Molly del MIT también sabía que una de las personas presentes le apuntó a Charlie con una pistola de paintball y así lo lanzó al fondo de una espiral de bipolaridad quien disparó aquella cápsula de pintura roja en la madrugada que tuvo que ser Mark Jr. el acto tenía las características de una travesura de un joven universitario de fraternidad sin embargo no sabía quién había asesinado a Simple pudo ser cualquiera pero dudaba de Laura Merlín, el abogado era demasiado inteligente para jalar un gatillo preferiría que alguien más se ensuciara las manos asimismo su esposa no habría permitido que ninguno de sus hijos se convirtiera en asesino contribuir a una muerte sí matar no eso solo dejaba a Virgil y a Alex Williams imaginó la conversación rebotando en la cabeza del fotógrafo ¿quieren que los ayude? ¿que fuerce a Ricky a suicidarse? sí lo haré ¿asesinar a un desconocido? ¿al señor Alan Simple? también podría hacerlo bajo la influencia de Virgil claro podría forzarme a ello conozco a fondo lo que significa ver extinguirse la vida de otros pero ¿matar a Ricky ahora? ¿aquí mismo? ¿en este momento? ¿frente a toda esta gente? ¿matar a alguien que sí conozco? ¿alguien que no es una cifra ni una entidad abstracta? ¿asesinar a alguien que para mi esposa y su hermano representa una cosa y para mí otra? no estoy seguro tal vez sí tal vez no estoy tratando de encontrar la respuesta dentro de mí Ricky fijó la vista en su otrora paciente entrecerró los ojos y lo fulminó con la mirada no quería parecer asustado aunque le costaba trabajo por fuera se veía frío y calculador por dentro el corazón le palpitaba a toda velocidad y sus terminaciones nerviosas estaban al borde del colapso un momento riesgoso pensó distinto al instante en que Merlin entró a la sala apuntándome con el revólver pero igual de peligroso hizo cálculos todos los factores que influían en el momento pasaron por su mente a toda velocidad la sala permaneció en un silencio ensordecedor no sabía si el fotógrafo estaría bajo el mismo tipo de hechizo que Sunshine Man lanzaba sobre sus seguidores si obedecería ciegamente a Virgil creyendo que sólo era su esposa cuando en realidad tenía una relación más estrecha con él era su guía personal en el infierno ¿tendría esa hermosísima mujer el mismo nivel de control que el líder de la secta que ejercía sobre toda esa gente que de manera rutinaria aceptaba sus irracionales órdenes ignorando las restricciones usuales de la sociedad que impedían hacer el mal? ¿es el tipo de mujer que puede hacer que otros cometan actos que por lo general no cometerían? puede hacer que la gente actúe sin pensar puede manipular su hermano el abogado también manipula pero de otra manera una combinación letal estoy apostando demasiado pensó Ricky pero todas las decisiones en la vida son una apuesta en especial cuando uno está en su sala llena de gente obsesionada con matarme era probable que el fotógrafo su expaciente se hubiera contagiado del odio que le tenían Virgil Merlín y su difunto hermano el señor R Laura la esposa del abogado tal vez también lo odiaba ahora quizá no de una manera tan virulenta pero un poco al menos los dos jóvenes universitarios estaban al tanto de la enemistad aunque tal vez no conocían el origen y solo eran reclutas en la causa cuyo objetivo era asesinarlo hasta ese momento Ricky no había tenido valor suficiente para mirar a Annie no sabía el impacto que habrían tenido en ella los sucesos de la noche anterior ruido bengalas silbatos y gritos para disimular un robo ella tuvo que ajustarse a lo que pasaba en dos bandos el de él y el de la familia no sabía por qué lado se habría decantado Annie y no quería que la joven se sumergiera en la atmósfera que se estaba generando en aquella sala y que parecía instarla a un acto específico unirse a los psicópatas en primera instancia debido a su inseguridad decepción y frustración porque la vida no estaba saliendo como había planeado se dejó seducir por las promesas de Sunshine Man en aquel entonces era una mujer vulnerable y ahora lo era aún más de todas las personas ahí reunidas a Ricky le parecía que ella era la menos predecible la vio dar un paso al frente no lo hagas Alex musitó cerca de su hermano Ricky se quedó mirando el cañón del revólver que tenía al frente crea una distracción se dijo es hora del espectáculo entonces hizo un gesto desdeñoso como si pudiera hacer desaparecer el arma de la mano del fotógrafo como un mago en un espectáculo infantil Alex dijo despacio si usted aún no es un asesino no se convierta en uno ahora en ese momento de vacilación Virgil extendió su brazo y tocó el de su esposo aquí no dijo tu hermana tiene razón no podemos matarlo aquí otro momento de razonamiento igual al que experimentó su hermano me ha salvado una repentina cuestión práctica pensó no le dispares a una persona que además de desarmada está cómodamente sentada en un sillón de tu casa será difícil explicar a la policía por qué lo hiciste hubo otro silencio Alex habló entonces ¿dónde? Virgil miró a Ricky cuando él la miró también vio su rostro endurecerse fue como ver años de emociones acumuladas creando un caos en su mente décadas de odio años de obsesión mentiras y manipulación actuaciones en las que mostró miedo y luego confianza arrogancia y fortaleza debilidad y súplicas las distintas Virgil que habían conocido desde el momento en que aquella mujer entró a su consultorio en Manhattan dejó caer su gabardín al suelo y se quedó de pie desnuda frente a él atrayéndolo a seguir el sendero del suicidio encontrar el escenario idóneo para su muerte podría ser la actuación más importante de la vida de Virgil una actuación que había estado ensayando segundo a segundo todos los días durante años en ese momento se convertía en la última escena del último acto se suponía que el doctor Starks iría a suicidarse al lugar donde se suicidó antes dijo Virgil muy despacio imprimiéndole furia a cada palabra podríamos llevarlo ahí ahora agregó estamos familiarizados con cómo matar en una playa no la indolencia en su voz era escalofriante la frialdad de un asesino Ricky sabía a qué se refería al lugar donde ella jaló el gatillo un legado de su difunto hermano el señor R el parque estatal Bill Bucks en Key Biscayne donde murió Alan Simple pero a donde ella quiere ir ahora es a Hawthorne Beach a unos kilómetros de distancia las olas que rompen en esa playa aparecen en el DVD con la película que no es Oldboy los recuerdos surgieron de su interior en ese instante las conocidas dunas altas y la franja arenosa el lugar donde yo y mi esposa pasamos muchas felices horas y donde hace 15 años después de quemar nuestro hogar fingí mi muerte donde le hice creer al mundo que en medio de una depresión incontrolable me drogué y caminé hacia las olas para que me tragara el mar siempre fue el lugar correcto para concretar mi suicidio pensó Ricky es una opción lógica desde el punto de vista psicológico las autoridades mirarán los viejos archivos y anunciarán al mundo en una ocasión el doctor Starks fingió morir aquí es lógico que haya elegido el mismo lugar para volver a hacerlo el tipo de lugar que hará que la gente esté de acuerdo y asienta al leer un segundo obituario en los periódicos locales 15 años atrás publicaron uno con base en una mentira que parecía ser verdad esta será la verdad disimulada por una mentira negó con la cabeza me parece que no entienden dijo Ricky con cautela no entendemos que doctor preguntó Merlin la voz del abogado había recobrado fuerza parecía que al igual que su hermana poco a poco iba regresando al borde de la furia controlada Ricky sabía que llegar a ese borde significaba que cualquier cosa era posible aquel tono de su voz era el de un abogado que ya había escuchado a la defensa vomitar malinterpretaciones que rayaban en mentiras y que ahora se ponía por fin de pie porque había llegado su turno de argumentar las palabras lo asfixiaban como manos alrededor de su cuello le costaba demasiado trabajo controlarse es probable que el revólver en sus manos lo esté instando a gritos a usarlo pensó Ricky aquí estoy úsame y termina con esto para siempre el psicoanalista asintió sin dejar de mirarlo no disparará aún no ya tomó esa decisión es todo un abogado está ponderando las ventajas y las desventajas tratando de ver el problema desde todos los ángulos intentando anticipar los resultados está tratando de predecir el futuro aunque sabe que no puede su cautela domina su furia al menos lo suficiente para dejar que su dedo permanezca en el gatillo y para mantener el arma bajo a su costado por el momento no le des motivos para que vuelva a evaluar la situación Ricky percibió la ironía en esta sala su hermano el señor R no habría dudado ni por un instante pero en la parte de atrás de una iglesia en Alabama hace 10 años si lo hizo dudó porque creía que tenía el control absoluto sobre todos los factores conducentes a mi muerte pero no no lo tenía algo le quedaba claro a Ricky la vacilación del señor R le costó la vida y nos lanzó a todos directo al sendero que nos trajo hasta esta sala este minuto este segundo justo aquí justo ahora ¿qué es lo que crees que deberíamos entender? preguntó Virgil en un tono penetrante frío directo sin arrepentimientos iracundo pero también controlando cada una de sus emociones e impulsos el instinto entrenamiento y los años de experiencia del psicoanalista florecieron en el momento en que sonrió a la familia deben entender que ya estoy muerto contestó y señaló con un gesto los sofás y sillones alrededor tomen asiento por favor relájense y siéntanse como en su casa porque aquí es donde todos moriremos yo soy holistócrata si te gustó este vídeo por favor dale a like y compártelo con tus amigos suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para que te enteres antes que nadie de nuestras nuevas publicaciones y si crees que lo merecemos por favor apoya la evolución de este proyecto en Patreon Paypal o tarjeta bancaria los datos están en la descripción de este material muchas gracias por tu compañía yo soy holistócrata y te espero aquí en mi guarida en la próxima emisión yo soy holistó yo soy holistó y te espero